Clásico Regio 139, divertido, espectacular, pero también mal jugado. No me malentiendan, yo entiendo que la afición quería ese tema de sangre caliente, de ver las patadas, los cruces dentro del campo, muchos goles, el que no se cerraron los equipos, que hubiera pocos espacios a partir de ahí, por ende hubiera una, dos, tal vez, llegadas de gol por parte de ambos conjuntos. Múltiples llegadas, muchos goles, reitero, pero mal jugado. Empecemos por el equipo ganador. Rayados encontró esa presión alta que tanto había manifestado Martín de Michelis, quiere que sea un sello de su conjunto. Pero, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde se jugó mal? Y es que Tigres cayó muy rápido en ese juego de presión que le impuso de Michelis. Saltaba muy rápido sobre Iker Fimbre, sobre Oliver Torres o el propio Fidel Ambris. Y a partir de ahí, Rayados juntaba pases y lanzaba sus laterales altos, porque Ocampo se cerraba y liberaba Arteaga, que hizo un desorden total con Javier Aquino, y lo propio ocurrió con Erika Aguirre entrando por esa banda de la derecha, con Canales siendo un extremo falso, por así decirlo, en una formación que ya se había aprobado en los minutos finales del Clásico 138, disputado en San Antonio, Texas. Luego, Paunovic se dio cuenta y a partir de minuto 40 modificó unas ciertas cuestiones. Le dio mal libertad a Lainez para poder juntarse con Ocile Herrera. Obviamente, el tema de Juan Bruneta influyó y a partir de ahí, en dos centros laterales, Rayados sucumbió y casi se van empatados a medio tiempo. Voy a lo mismo. ¿Por qué se juega mal? Porque ese tipo de centros son un mal eterno de los laterales mexicanos, de las defensas mexicanas, y por ahí dañaron a Rayados. Ya les explicaba un poco el mecanismo que utilizó el conjunto albiazul para dañar a Tigres. Después, el conjunto de Pauno empujó más por calidad individual que por idea futbolística, pero apareció Iker Fimbres, la llave maestra que sacó Martín de Michelis para solventar todo con ese bolazo que Anahuel Guzmán nunca lo halló e hizo estallar al estadio BBVA. Un clásico, reitero, espectacular de muchos fuegos pirotécnicos, pero que faltaron unas cuestiones en las pizarras. La afición de Monterrey se puede ir contenta porque por fin se vio esas conexiones, esas relaciones socio-afectivas, como les llamó Oliver Torres, entre los jugadores de primer nivel. Porque el español, venido de Sevilla, hizo el trabajo sucio porque Ocampos mostró ese sangre caliente, el regate y el chocar. Y aparecieron los momentos importantes que tanto había mostrado en el conjunto de Nervión. Y Sergio Canales dirigió la orquesta de Martín de Michelis. Hasta cierto punto, Tigres se encontró en André Pérez Iñac y un gesto muy de los clásicos. Le dijo al BBVA, aquí estoy yo, sin embargo, en esta ocasión no le alcanzó.